La orquesta Carlos Campos, el legendario grupo que se dio a conocer con los grandes éxitos No hagas llorar a esa mujer y fichas negras, tomó posición dentro del ámbito musical Y que no han parado de tener giras por toda la República Mexicana y la Unión Americana A ellos se les atribuye que sea la primera orquesta en viajar al extranjero con todos sus integrantes Los 15 campeones, los famosísimos campeones La orquesta Carlos Campos empezó su internacionalización con las giras hechas por Estados Unidos Viajaban por Detroit, Minnesota, Missouri, Illinois, Indiana, Texas, California, entre muchas Actuando en lugares de prestigio como Hollywood Palladium, Fiesta Palace de San Francisco, Aragon Ballroom Por mencionar solo algunos Esta famosa orquesta ha alternado con otras de renombre como la de Pérez Prado, Luis Arcaraz, Acerina, Pablo Beltrán La orquesta de Ingeniería, la de Gamboa Ceballos, la de Arturo Núñez Y de los populares artistas Rigo Tobar, Los Bukis, Tigres del Norte, Banda El Recodo y La Sonora Santanera, entre varios Actualmente la orquesta de los 15 campeones de Carlos Campos sigue complaciendo a los oídos finos Y prepara los temas para lo que será su próxima producción discográfica Disfrutemos así en el previo de su celebración de los 80 años a la orquesta de los 15 campeones de Carlos Campos Disfrutemos así en el previo de su celebración de Carlos Campos Queridos amigos esta es la presencia de la Internacional Orquesta de los 15 Campeones Carlos Campos Ahora queremos una ovación mucho más grande para todas las madrecitas de México Fuerte el aplauso, venga de ahí para todas las mamitas hoy en su día Iniciamos Vamos a continuar con uno de los grandes temas De los primeros temas que fueron disco de oro en la historia musical de esta gran agrupación Y vámonos con este tema, esto que es ¡Puñalada! 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 ¡Gracias! 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 Otro de los grandes temas, esto que fue Cumbia de las Carmelitas Gracias, muy gentiles Bueno, hablábamos también de este fervor, de este amor que percibimos De esta fiesta nacional que es el Día de las Madres Solamente comparado con el Día de la Virgen de Guadalupe Realmente siente muy parecido este ambiente Y la canción que a continuación vamos a ofrecerles en una parte de la letra Cuando ves cantada, esto dice, a ver si saben cuál es Bajo un ramo que la cubre, la Virgen de Guadalupe, está en la sala de entrar Ella me cuida si me duermo, me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar ¿Cuál es? Exactamente, para todos ustedes, esto es La Casita La Casita La Casita La Casita Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Y 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